¡Suscríbete al canal! 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 Háganle pues la foto, la foto, la foto Centro amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Te va a tomar lo que te dije ¡Venga el otro! ¡Venga salta el otro! ¡Ya se tramo se pudo! ¡Ya se tramo! 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 ¡Ya corre durdo! ¡No mal córrele! ¡Ya te labro! ¡Córrele para allá y te labro! ¡Sobres! ¡Dale! ¡Sobres! ¡Ahí está! ¡Ya, ahora sí! ¡No! ¡No me lo paves! ¡No me lo paves! ¡No me lo paves! ¡Mi pierna, we! ¡Mi pierna, we! ¡Quítelo como que agárralo! ¡No me lo paves! ¡No me lo paves! No hei hei! Come on! Noooooooo! Chau! Noooooooooooo! Yamon yam, olá! Para quien te va sacalar! Eeeh! Fui fa' tu en chum? Tu es aquí, esa pregunta... Tu es aquí, esa pregunta... ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tan dulce! ¡Toma. ¡Toma! ¡Coma. ¡Vai. ¡Lo he tatuado! ¡Toma, ¡ya! ¡Toma, se amena! ¡Toma, tuенно! ¡Le quidia es sag! ¡Nos ha te engañas! ¡Nos ha te engañas! ¡Nos ha te engañas! ¡No hay lluvias! ¡Hélo de Greg Kevin! Oh 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 I Bisa crazy Did he charge you? Yeah Missing the antenna Here Oh Oh Hey Oh Hey 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 He is He is He is He is He is He is He He is Put on to you Put on to you No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.